3, 2, 1 Bueno y seguimos aquí con los amigos de Virtualizante Fundamento entrenándome como reportera Muy bien Tenemos a los chicos de la Academia San Agustín y Espíritu Santo en Sabana Grande y nos conforman lo que es el Team Saints y son otro de los equipos que nos va a estar representando por primera vez en las Mundiales de Aerobóticas Humanas en Main Area International Competition en NASA Johnson Space Center en este próximo 23 de junio y tenemos aquí Andrea González que es la capitanada del equipo y nos va a estar contando un poquito sobre su proyecto Bueno, nuestro proyecto es un robot hecho de PVC el cual contiene dos cámaras que están conectadas a dos monitores tiene cuatro motores su flotabilidad está aquí tiene un brazo neumático que es controlado por un compresor y todo funciona con una batería a 12 voltios que es lo que prende todo Muy bien Ahora, explíqueme un poco de cómo funciona la competencia de qué se trata la competencia en sí veo que tiene un brazo mecánico cuáles son los retos de la competencia o que alguno de los objetos que utilizamos en brazo mecánico es para coger samples de los corales las cámaras son para observar también corales y el brazo e incluso coge oil samples para primary scanning que eso lo llevamos a cabo acá arriba después que el robot lo suba al agua este, tenemos el depth finder que eso es para medir la profundidad y la temperatura que está acá atrás del robot y pues básicamente tenemos que coger unos cubitos que se llaman los CubeSats tenemos que encontrar números este, después tenemos que identificar los números que nos dan para después localizar los CubeSats en un área específica pues con el brazo mecánico este, cogemos el ESV que es para coger un cable pasarlo por dos wave points abrir una puerta y conectar el ESV dentro del tubo eso son algunas de las misiones este, también está rigs to reef que eso es básicamente conectar weld caps encima de una base que va a estar localizada a 15 pies sobre el aire bajo el agua y eso es básicamente la tarea que nosotros tenemos que hacer con el robot con el depth finder en el brazo mecánico también grabando no sé si lo pueden mover en muchos manos para avisar que como me lo estáis mostrando mover los motores nada no sé si lo puso entonces con el enviado